¡Suscríbete al canal! Dos minutos. Realizamos el presente avance informativo para hacer contacto con nuestra compañera Gabriela Zuniaga, corresponsal en el estado Carabobo. Nos tiene información que se genera en este momento en esa entidad. Gabriela, buenos días. Gracias por este contacto, Irlenis, amigos de Globovisión. Queremos informar que aproximadamente a las 9 de la mañana falleció el funcionario de la policía de Carabobo, supervisor jefe Jorge Escandón. Recordemos que este efectivo fue herido con un disparo en la cabeza el pasado lunes, específicamente en el sector Palma Real de la urbanización Mañongo, ubicada en el municipio de Nahuanagua. Según denunció en su momento el gobernador de la entidad, Francisco Amelias, la persona que realizó este disparo sería un francotirador. Queremos recordar que por este hecho se realizaron unos allanamientos en la zona ese mismo lunes que mantiene al menos a 20 personas detenidas. También cabe destacar que el Ministerio Público designó a los fiscales 44 nacionales.